que tal amigos estamos en un nuevo vídeo hoy les voy a enseñar un desafío de 25 mil de experiencia es nuevo lo acaban de sacar hoy en la condición que hubo entonces está prácticamente en esta parte bueno vamos a enseñarles cómo hacer este desafío que han sacado no olviden suscribirse y darle like para yo hacer más vídeos y sorteos de el desafío consiste en recolectar 500 de piedra y depositarlos y eso consiste ahí viene una persona no vienen dos personas a hacer el desafío este que está aquí y bueno vamos a ver ok voy a regresar no voy a pedir equipo bro y bueno se han ido se han ido chavales y bueno amigos recolecten la más piedra que se pueda ya tengo yo los 100 voy a ir a depositarlos y quiero que vean como se hace naturalmente aquí aquí donde ven ustedes dice depositar ah ok es 300 de piedra bueno no nos falta mucho para recolectar la piedra si quieren ver otro vídeo como este que es oculto de Fortnite nada más pongan ahí en los comentarios si quieren ver otro vídeo como este que es oculto de Fortnite nada más pongan ahí en los comentarios bueno no lo ya 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 ya